¡Uh! Amigos, soy Silvio de Acuarios MB, vuestro canal, y en este vídeo quiero hablar con vosotros un poquito sobre la compatibilidad que existe entre los cíclidos americanos a la hora de mantener una única especie en un acuario, o bien por otra parte, intentar recrear un biotopo comunitario, en este caso, contando con ellos. Esto, en un principio, no es tarea fácil, porque primero tenemos que contar que existen peces de un tamaño, digamos, ligeramente grande, como pueden ser los Oscar, los Severum, los Yartensei, etc, etc, y luego por otra parte, tenemos de tamaño medio, peces discos, peces escalares, o bien la tercera opción, que serían los cíclidos enanos. En este caso es donde se nos hace un poquito difícil empezar a conjugarlos, porque primeramente, hablando de la compatibilidad, pero al revés de como lo he indicado al principio, con los cíclidos enanos no vamos a tener ningún tipo de problema, porque aunque como norma general son especies monógamas y van a estar solamente el macho con su hembra, sí que es cierto que podemos tener varios de estos en un acuario comunitario con otras especies que sean de los mismos parámetros, como en este caso podrían ser peces discos, peces escalares, si contamos con un acuario de 200 litros, si es un acuario más pequeñito, de unos 80 o 100 litros, podemos tener una pareja de Ramiresis o de Cacautodes con peces tetra, o como acabo de indicar, con peces también de cardumen que compartan sus parámetros, y en este caso los cíclidos de pequeño tamaño no nos causarán muchos problemas a la hora de buscar compatibilidades, que ya se empieza a complicar un poquito cuando queremos contar en un tanque con peces disco, deben de estar en cardumen mínimo de 3 o 5 ejemplares, o bien por otra parte con peces escalares, que tienen que estar también en el mismo número de cardumen. ¿Qué va a suceder? Que son peces que ya como tienen un tamaño mayor, la territorialidad inherente que tienen en su genética deja florecer más, y es en este caso donde si tenemos peces que más o menos se igualen en tamaño, vamos a tener problemas de agresividad en nuestro acuario. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aunque tengamos un acuario de 150 o 200 litros, yo, hay gente que diga que sí, pero yo no creo oportuno meter 3 o 4 peces disco con 3 o 4 peces escalares, porque al final va a saltar la sispa por cualquier lado. ¿Qué queremos en este caso? Pues contar con nuestro cardumen de discos o de escalares, también por otra parte, con peces de cardumen que tampoco sean de un tamaño ínfimo, como podrían ser la familia de los carácidos, o similares que compartan parámetros, y en estos casos también podríamos tener alguna que otra pareja de ramiresis o de cíclidos enanos. Cuidarnos claro está tampoco de los cíclidos arcoíris, que son unos peces que sí que podemos mantener en cardumen, y que también pueden estar con alguna especie más pequeña, montando un bonito biotopo comunitario. La tercera parte del vídeo es donde empieza a complicarse la cosa, porque ya es cuando debemos de buscarle compatibilidades a los cíclidos americanos que mayor tamaño tienen. Hace estos peces como, por ejemplo, el Terror Rojo, el Terror Verde, el Oscar, el Carpinter, el Managüense, y todos los peces que necesitamos al menos 250 litros o 300 para mantenerlos en casa. Más difícil mantener o intentar mantener un acuario comunitario o con mayor compatibilidad con otras especies con estos tipos de cíclidos. Fácil por el tamaño que tienen, porque a mayor tamaño mayor agresividad van a denotar y, por tanto, mayor territorialidad. Precisamente por el tamaño que tienen estas especies en concreto, por la que la compatibilidad se hace mucho más difícil, por ejemplo, con especies de carácidos, de tetras o de cualquier tipo de pez pequeñito que viva en cardumen, porque cuando los pongamos en el mismo acuario, vamos a decir, ¿dónde están mis pececitos? ¿Se los ha comido el Terror Verde? Si es 10 veces más grande que ellos, normal que se los haya clavado. ¿Qué combinaciones tenemos en estos casos para estos Monster Fish, entrecomillado? Pues hay gente que dice que, por ejemplo, podemos mezclar cíclidos tesas con severum, o bien por otra parte con el género vieja, que no pasa nada por tenerlos en el mismo tanque, pero al final se van a dar leña porque son territoriales y son agresivos. Y cabe si en ese mismo biotopo comunitario mantenemos una pareja, por ejemplo, de cíclidos tesa o de cíclidos severum, porque va a ser precisamente cuando estén en pareja, cuando tengamos masos y hembras, y estos realicen la apuesta cuando mayor agresividad y reyertas vamos a tener en el acuario. ¿Qué solución veo yo resumiendo el vídeo en sí? Cíclidos enanos los podemos juntar prácticamente con cualquier variedad que sea o vaya acorde con los mismos parámetros cíclidos de tamaño medio como los cíclidos arcoiris, discos y escalares. Podemos hacer una pequeña ensalada con otras familias de peces que sean de menor tamaño y estos también vayan en cardumen. Cíclidos de mayor tamaño, mantener solamente una pareja en un acuario específico para ellos e intentar recrear un biotopo súper bonito. Aparte poco más, que pase y buena tarde chicos.